¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, Jen, pues vamos a quitar ya la tapa dura de lo que viene a ser la expansión de Cazadum, de Moria. Ahí está, ahí está quitada. Y lo primero que vemos es un panfleto en el cual nos cuentan un poco, seguramente ahí está, el lore de la mina del enano, ciclo de aventuras. Si veis que tengo un poco de Parkinson, es normal. Además que si me hubierais puesto como estoy ahora para poder grabar esto, flipáis. Pero bueno, hay criaturas más antiguas y horribles que los orcos en las profundidades del mundo. Gandalf, la comunidad del anillo. Tus héroes han afrontado los peligros de Cazadum. Ahora, usa las cartas de esta expansión para penetrar los secretos de la mina del enano, el nuevo ciclo de los Anillos LCG. Los elfos de los Lorien y Rivendell están preocupados por la creciente amenaza de los orcos. Enfréntate a un antiguo mal en las montañas nubladas y forja tu propia narrativa, perdón, con cada nuevo escenario de las seis aventuras de la mina del enano. ¡Madre mía, cómo mola! Dale fuerte, vámonos. Y bueno chicos, pues empezamos ya lo que viene a ser el recuento de cartas, ¿vale? Empezamos con los héroes, fijaos, ahí está Dueling, el enano, en respuesta la tenéis ahí, ¿vale? Y pone, era un enano de barba azul recogida con un cinturón dorado y ojos muy brillantes bajo el capuchón verde oscuro del Hobbit. Ahí está, Dueling, uno de mis enanos favoritos, el de la película, obviamente, aquí es un poco feete, pero bueno, está ahí. Y luego tenemos para finalizar a Bifur como héroes, ¿eh? Sí que es verdad que hay solo dos héroes. Es un poco extraño que vengan tan pocos, pero es que el juego original ya trae unos cuantos, luego tenemos un par de expansiones en los cuales también hay unos cuantos también. Así que, y ya os digo yo que no vais a jugar ni con Bifur ni con Dueling, ya os lo digo ahora, porque realmente tampoco es que sean muy buenos, ya lo veis. Pero bueno, tenemos aquí a Dueling, el cual dice en acción, ahí lo podéis leer, y pone, y lo invierno viene detrás, que creo que es de la canción de Escudo de Roble, la original. Bueno, tenemos dos que no está mal, ¿vale? Empezamos ya con las cartas aliadas, que aquí ya va a venir un poco la chicha. Y bueno, pues como veis tenemos tres, ¿vale? Por cada mazo, ahí está, tres unidades de la misma manera, tres, ¿vale? Luego tenemos Minero Ziggill, ahí está la acción, lo podéis ver, pim pam. El cual, bueno, está bien, no está nada mal para ser un aliado, aunque realmente me gustaría que fuera un poco más bestia, la verdad. Y luego tenemos aquí el archivero de Erebor, otro enano, el cual no puede atacar ni defender, pero supongo que ahora agota el archivero, apaga un recurso para elegir y preparar el personaje enano. Supongo que es para de apoyo, principalmente, aliada, nunca mejor dicho. Luego tenemos aquí ya vinculadas, que digamos que son las que se vinculan a los héroes, ¿vale? Las botas de Erebor, por ejemplo, ahí está, los hobbits de esa región, llamada Cuaderna del Este, eran más bien grandes y de piernas fuertes, y usaban botas de enano en los días de barro, en la Comunidad del Anillo, ahí está. Como veis hay pequeñas referencias a los libros, principalmente, ¿vale? Tenemos las tres, luego, hostia, hacha de la mina del enano, esta puede estar bastante bien, de táctica, como veis, la esfera. Hay diferentes esferas, sabiduría, táctica, liderazgo, etcétera, etcétera, pero bueno. Esto si no sabéis cómo funciona el juego, os recomiendo que vayáis al unboxing de ese de ahí, del Living Card Game, del juego original, porque ahí explico más o menos de qué va, ¿vale? Así que, bueno, pues lo pasaos por ahí si queréis aprender cómo jugar y tal. Cinturón de Narvi, lo tenemos aquí, también es de sabiduría, como veis, ya no es de táctica. Bueno, como veis, ¿vale? Mirad, esta es táctica y esta es sabiduría. Luego hay también un par más, pero bueno. El cinturón de Narvi, ¿vale? Lo veis aquí lo que hace. Vincula esta carta a un héroe enano, como no. Luego también tenemos conocimiento... que no enfoca. Conocimiento ancestral, ahí está. Translación, esta es la tierra donde trabajaron nuestros padres hace tiempo y hemos grabado la imagen de estas montañas en muchas obras de metal y de piedra y en muchas canciones de historias. Gimby, la comunidad del anillo. Muy buena esta, sí señor. Tenemos tres, como no. Luego tenemos una más llamada Hipertérrito ante la oscuridad, que es muy oscura esta carta. No se ve muy bien, la verdad, aunque la ponga en la luz, ya veis que tampoco es que se vea nada. Es muy oscura. Se ve un tío y una especie de escudo o una hacha, no sé qué es eso. Y tampoco Gimby ayudaba a Gandalf muy poco, excepto mostrando resolución y coraje. Al menos no parecía perturbado por la oscuridad, como la mayoría de los otros. Continuamos con otra carta más de evento. Ahí está, cazad, cazad. Ahí está. Que es como los enanos caerán sobre vosotros. Adelante, vámonos, ataque. Elige un personaje enano hasta el final, pim, pam. Con un grito feroz, cuyo eco resonó en los griscos vecinos, Gimby saltó del muro. Cazad, cazad. Pronto tuvo en qué ocuparse. En qué ocuparse. Bueno, continuamos con la canción de Durin. Ahí está. Lo que viene a ser la tumba. No, no, es el trono de Moria. El trono de Cazadum. Usted que mola, mola un huevo esta carta, ¿eh? Sí señor. De liderazgo. Fue rey en un trono tallado, y en salas de piedra y de muchos pilares, y runas poderosas en la puerta, y bóvedas de oro y de suelo de plata. Comunidad del anillo. Esto realmente no es de la comunidad del anillo, sino de la canción de Durin, pero bueno. De hecho, canción de Durin, o sea, tal cual. Está bien, está muy bien, está guapo. Luego, ojo, siempre adelante. Ahí está, sale un enano con una hacha muy parecida a la de Gimli, por cierto. Del liderazgo, como no. Aquí tenéis la respuesta. Son de evento. Estas cartas cambian, depende de lo que pase, ¿vale? También como las de traición. Ya lo veréis más adelante. Y bueno, pues esto sería el primer mazo. Tanto héroes, que los tenemos aquí, ¿vale? Tanto Duelin como Bifur, ¿vale? Y consiguiente, pues las cartas de aliadas. Ahora pasamos a las cartas enemigas y finalmente las cartas de lugar. Vamos allá. Y bueno chicos, empezamos con las cartas de enemigo. Ahí está, que hay un cojón y medio para ser un mazo. O sea, madre mía, lo veremos ahora. Jefe del pozo. Aquí vamos a ir un poco más rápido, ¿vale? Lancero Trasgo, como veis. Repetía tres veces, cuatro veces, cinco veces. Madre mía. Acreo Trasgo, lo tenemos por aquí también. El seguidor Trasgo, como no. Madre mía, es un poco feita, la verdad. Luego está, opa, el gran troll de las cavernas. Gran troll de las cavernas, cuidado. Que tiene una melenaca de la hostia, por cierto. El tambor orco, como no. Ahí está. Ojo, Trasgo rezagado, que es un Trasgo más heavy, más, digamos que es una infantería de más calidad, por así decirlo. Luego, hostia, líder de la patrulla. Este tío va a ser jodido, la verdad, es bastante jodido. Ahí estamos. Luego están los trolls de las cavernas. Antes era el gran troll. Este es un troll normal, por así decirlo. Pero el tío también impone bastante. Fijaos qué pedazo de melena me lleva el tío. Ni que fuera aquí un rockero, un heavy metal. Luego tenemos aquí un avistador del cuerno orco. Ahí está. Se verá, se está viendo bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Dentro que cabe. Yo lo veo desde la cámara y no se ve tan mal tampoco. Yo creo que sí. En fin. Ahí tenemos Uruks negros. Los Uruks negros de las montañas nubladas. Qué guapo, tío. Buenísima esta. Sí, señor. Una ilustración un poco sencilla, pero bueno. Ojo, ¿esto qué es? A ver, enfoca. Ahí está. Huargo de las montañas. Madre de amor, hermoso. Sí, señor. Luego tenemos también un explorador trasgo. Este es un poco mierdoso, la verdad. Ahí está. Y ojo que se viene, ¿eh? Se viene. Lo noto. Esparachín, trasgo. Ahí está. Se viene. Se viene, chicos. Tres, dos, uno. ¡Pum! El miedo. Ojo, no me jodas, tío. La carta más buena y no enfocas. El miedo sin nombre. El puto Balrog. El daño de Durin. Sí, señor. 50 de amenaza, tío. Me cago en todo. Llama, sombra. Inmune a efectos de cartas de los jugadores. El miedo sin nombre no puede enfrentarse a jugadores ni estos pueden enfrentarse a él. X es el número de puntos de victoria en la zona de victoria. Allí acabamos demasiado hondo y despertamos el miedo de sin nombre. Gloin, la comunidad del anillo. El daño de Durin, chaval. El Balrog. Sí, señor. Pues nada. Aquí estamos con lo que es el pack de enemigos. Vamos a ir a por las traiciones y finalmente los lugares y las aventuras. Vamos allá. Y bueno, chicos. Pues aquí tenemos las traiciones. Como por ejemplo, ojos vigilantes. Ahí está. Ojos vigilantes. Madre mía. Va a ser un poco rápido aquí también. Viento cortante. Ahí está. Creo que será en el camino hacia Moria. Ahí está. Derrumbe en Moria. Se ve un enano ahí saltando, salvándose de un pedrusco tremendo. Ahí está también. Luego tenemos por aquí ruina desmoronándose. Madre mía, chaval. Aquí están los puentes. En la zona de las escalinatas y tal. Muy chulo, la verdad. Oscuro y temible. Ahí estamos. Oscuro y temible. Foso repentino. En el cual hay un trasgo. ¿Eso qué es, tío? ¿Es un hombre? Es un tío ahí como cayéndose. No es un enano, ¿no? ¿Es un enano eso, tío? Supongo que sí. Madre mía. Luego tenemos aquí amenaza oculta. Ahí está. Está guapo. Oh, mira, esta está buenísima. Señales de conflicto. Ahí está. Enanos muertos, tío, de hace mucho tiempo. Madre mía. Nueva esfera. ¿Vale? Nueva esfera que veremos ahora de qué va. Podían ver ahora muchos huesos desparramados. Y entre ellos espadas y hachas rotas. Y escudos y cascos hendidos. La comunidad del anillo. Buenísima, tío. Buenísima, sí, señor. Cinco veces o seis. No lo he contado. Luego de vos encuentro fortuito con un troll. Podéis decirlo. Un troll de las cavernas. Ahí estamos. Luego tenemos aquí concentración de las profundidades. En las profundidades, perdón. Ahí está. No sé, es una especie... No sé, se ven un poco extrañas las cartas. No es culpa mía, ¿eh? Sino que se ven ya así de raras. O sea, no sé qué le pasa. Pero bueno. Luego tenemos aquí... Opa. Muchos caminos. Ahí está. Donde se divulgan los caminos, supongo. Trifulcan, mejor dicho. Buenísima. Luego... Opa. Aquí la señorita está extinguiéndose la llama. Ahí está. No sé por qué sale una señorita. Pero bueno. Enemigo atacante recibe más dos de ataque de daño. Vamos. O sea, de ataque. Madre mía, qué guapo. Ojo aquí. Hueso sin returbar. Hueso sin returbar. Sin deturbar, perdón. Es que estoy viendo desde la cámara. Y es un poco complicado, la verdad. Ahí está. ¿Tenéis lo que hace? Pim, pam. Está bastante guapo. Nueva brujería. Ahí la tenéis. Otra esfera también. Esto hay que mirarlo ahora, ¿eh? Hay muchas cartas de traición. Sombra del miedo. Ahí la tenéis. Luego tenemos aquí el enemigo del más allá. ¿Qué cojones? O sea, da un trasgo con una sombra... Es Sauron este, tío, ¿no? La sombra esta es de Sauron. No es del Balrog, supongo. O sí, no sé. Y bueno, pues aquí serían las cartas de traición. Que digamos que son las que más te juegan durante la aventura. ¿Vale? Así que nada. Son bastantes, ¿eh? O sea, es una expansión bastante extensa. O sea, son seis aventuras. De hecho, no voy a hacer ni corte, fijaos. Tenemos aquí los lugares, ¿de acuerdo? Tenemos... Ojo. Túneles trasgos. Ahí lo veis. Túneles trasgos. Tenemos también las rodillas de la montaña. Madre mía. Ahí lo veis también. Aguas turbulentas. Guaría de trasgos. De huargos, perdón. De huargos. Gueta terrible. Pozo endonzoñado. Ahí está. Las raíces de las montañas. Está guapo, ¿eh? Sala superior. Ahí está. Sala inferior, he visto. No superior aún. ¿Vale? Portal del Este. Como las que hemos visto antes. Primera sala. Duende de Cazatum. ¿Duende? Puente. Puente de Cazatum. Es que la P y la D, tío, lo pone un poco extraño. Escaedas de Nine. Ahí está. Nine. Las raíces de las montañas. Esta ya hemos visto antes. Y hay perforación de caminos. Yo creo que ya es de lugar aún. Vale, nada. Bifurcado de caminos. Plim pam. Los tres caminos. Como os acordáis, en las películas, en los libros. Pasaje sin luz. Ahí está. Pozo de lámina Ziggiel. Ahí estamos. El pozo de lámina. Extrañando ahí todo el mithril. Todo el mithril bueno. Armería expoliada. Ahí está. Lo quedaría, ¿eh? Por estar por aquí yo. Madre mía. Antorcha de la cueva. Ahí estamos. Y aquí ya son, creo, objetivos. Ahí está. No sé si era... Este también era objetivo, por cierto. Objetivos. Antorcha de la cueva. Supongo que es para encontrarlos o según qué cosas. Libro de Mavgur. Ahí está. De Marvel, perdón. Mazar Bull, coño. Que no lo he dicho bien. El mítico libro de Moria. Herramientas abandonadas. Ahí está. Y aquí ya empezamos con las aventuras. ¿Vale? Las aventuras, digamos, que se van... Van avanzando. ¿Veis? 1b, 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 2b, ¿vale? O sea, por ejemplo, aquí tenéis 1b, ¿vale? Y aquí tenéis 1a. O sea, primero es esta, luego es esta. Y vais avanzando durante la historia. Por ejemplo, aquí nos dice... Las puertas del portal del este cuelgan inclinadas de sus godness. La oscuridad del umbral es inmóvil e impenetrable. En ella desaparecerán los últimos reves del sol poniente. Digamos que cada una de ellas tiene su respectiva traducción. O sea, traducción. Inscripción, ¿vale? Ahí está. Patrulla de trasgos. Tenemos también un camino hacia arriba. Ahí está. Muy guapa las ilustraciones. Buscando la cámara. Con trasgos ahí en plan... ¿Qué cojones? What happened? El destino de Balin. Ahí está. El destino de Balin, pobrecillo. Una presencia en la oscuridad. Ahí estamos. Ir leyendo esto también, ¿vale? Os lo voy a pasar un poco así. Sí, ahí estamos. Que lo vayáis pausando si queréis. ¿Vale? Luego tenemos hacia abajo. Las ruinas de Moria. Hacia arriba. Madre mía. Hacia abajo, hacia arriba, hacia el lado, hacia la izquierda, hacia la derecha. Camino equivocado. Huida de Moria. Ahí está. Si pilláis un camino equivocado, pues podéis estar un rato más en la aventura y os pueden matar finalmente o no. Caminos estrechos. Una deliberación apresurada. Ahí está. Ojo que se viene el final. Bloqueados por la sombra. Ahí está. Están oyendo el Balrog. Y escape de la oscuridad. Ahí estamos. Buscando una salida. Así que, bueno, está muy bien, la verdad. Está muy bien. Aparte que, fijaos que los que estaban adelante no son lo mismo que los que están detrás. Digamos que cuando vas avanzando, ¿veis? Buscando una salida, buscando una salida. El destino de Balin, en este caso sí que es igual. La verdad es que está bastante bien. Porque vas avanzando en la historia y pueden pasar unas u otras cosas. Así que, no sé. Está bastante interesante, chicos. Así que vamos a hacer un pequeño resumen. Espero que os haya gustado. Y, de hecho, vamos a hablar un poco de los héroes. Porque realmente es lo que más os interesa dentro que cabe. Dentro que cabe en esta ocasión, ya os digo que los héroes son un poco mediocres. Hay que decirlo. O sea, digamos que esta expansión se centra mucho más tanto en aliados, en cartas vinculadas, en lo que va a ser el resto de facciones. De facciones de cartas, de tipo de carta. Incluso también los enemigos. O sea, enemigos hay un cojón. A ver si la encuentro. ¿Dónde estás? Tradiciones, enemigos. Enemigos hay un huevo. Obviamente está el puto Balrog. ¿Vale? Como destacable. Ahí está, el Balrog. Madre mía, el miedo sin nombre. El daño de Durin. Y, bueno, pues la verdad es que hay muchísimos enemigos. Muchísimos. Es como el doble de la cantidad que ve en un pack normal. ¿Vale? Es acojonante. Y luego lo que sí que se nota en huevo es tanto en la aventura. Fijaos que hay un cojón y medio de aventuras. Y también, finalmente, en lo que vienen a ser las zonas de lugar. Lugar, o sea, es de lo que más hay principalmente. O sea, impresionante. Que sí que están repetidas, pero es que obviamente es así. O sea, realmente está muy muy guapo. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado lo que viene a ser este unboxing, la verdad. La que más me ha gustado quizá ha sido esta. Estas son las que más me han gustado. Estas tres. Aunque realmente es una única, la verdad. El enano este. Nanduirion. Sí, señor. Y bueno, pues espero que os haya gustado este unboxing. ¿Vale? No dudéis en pasaros por este porque es bastante más importante. Este, aquí lo explico absolutamente todo. Luego aquí ya, pues es simplemente ver cartas y ya está. Y bueno, pues recordad que si me dejáis un buen likeazo. Ahí está. Ahora, pues haré el unboxing del Warhammer Quest. Que es un juego que he jugado muchísimo y que le tengo muchas ganas de nuevo. Así que vamos a darle caña. También tenemos aquí el panfleto este que compré. Lo que es el mantel para jugar que está aquí abajo. Veis ahí hombres de valle. Aquí está Thorin. Y ahí se ve algún enano de Erebor. Ahí abajo, en la esquina. Y la cuestión es que podríamos enseñar a jugar o hacer alguna partida. Sí que está guapo hacer una partida u otra. La verdad es que tenía la intención, pero no he tenido tiempo para hacerlo. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado este unboxing. Y nos vemos sin duda en el siguiente video. ¿De acuerdo? Hasta la quito. Deu. Deu. Deu, chavales. Deu, chavales.